¡Hey espera! ¿Podemos llegar a 5k? Suscríbete y activa la campanita raaaara Y hey que tal gente de youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez vamos a hablar acerca de una hacha muy interesante que tal vez no la conozca mucho Pero sí que es muy útil, sobre todo para la construcción Es más, me atrevería a decir que es una de las mejores en cuanto a construcción Y bueno, como la festividad que viene es navidad, pues se me ocurrió una gran idea Que era traer esta hacha navideña para el canal Hablando de sus estadísticas, si se puede conseguir y cuánto valdría más o menos Y pues aquí la tenemos justo en cajita, la vamos a abrir Y pues ahí está la hacha de pan de jengibre, una locura Bueno, una de las cosas más curiosas de esta hacha es que más o menos es la mitad de las otras O sea que es la única hacha pequeña por así decirlo, cosa que también me parece muy cool Y la hace más única, chequen cómo se ve Según lo que estaba leyendo, esta hacha se podía conseguir en su tiempo y costaba 62.000 Seguramente se compraba en una tienda Y pues según veo sus estadísticas es una hacha muy poderosa En las siguientes dos maderas que vamos a ir a visitar Pues sí, a estas maderas nos vamos a dirigir justo ahora Que tenemos suerte que el ferry está aquí Y qué raro que está bugueado el mapa, WTF Y pues bueno amigos, nos estamos moviendo el ferry Y hasta que avanza nos estamos dirigiendo a la otra isla Y por cierto, si eres nuevo en el canal Tengo que decirte que tengo como 50 videos de Lambert Tycoon Que estoy seguro que más de uno te va a interesar y te va a servir Y pues bueno muchachos, justo acabamos de llegar Vamos a subirnos a nuestro carro de nuevo porque no se mueve Y ahora sí vamos a probar el poder de esta hacha Y según lo que he estado viendo en la wiki de Lambert Tycoon Es este árbol de aquí Este árbol muy grande por cierto Y según he estado viendo en la wiki de Lambert Tycoon Tiene 10 de daño en este árbol de aquí Y en otro más Pero vamos a ver qué tal va A ver Ok, no está nada mal De hecho, es muy rápida Y me atrevería a decir que este árbol es el más grande que he visto en todo el juego Así que pues sí, es una locura Voy a llevarme un pedazo más Pues es un color naranja muy bonito la verdad Y para serlo sincero muchachos Es la primera vez que saco esta madera Nunca me había interesado la verdad Pero sí se ve muy chévere Y tiene un color anaranjado muy bonito Que no se ve mucho en Lambert Tycoon Así que pues para mí esto es un poco más exclusivo Y ahora sí amigos Nos vamos a dirigir a la siguiente madera Con la cual esta hacha es super pro Y pues cabe aclarar que con esta madera Yo he construido muchas cosas en mi casa En mi base Porque me parece una de las mejores maderas Para construir Ya que es muy bonita Y su color es muy chévere también Ahorita la vamos a ver Es esta de aquí Esta es la otra madera Con la cual esta hacha es super pro Pues vamos a ver qué tan fuerte es Pues sí, como pueden ver Tiene velocidad Tiene daño Es muy fuerte Y pues para esta madera Pues está súper bueno la verdad Y pues como pueden ver Es este color de madera Es una madera Es como un color marrón oscuro Y el otro vendría a ser Como un marrón claro Ya les digo yo Que para construir Seguramente son los mejores colores Que hay Junto con el color clarito de acá Y ahora ¿Cómo se consigue esta hacha? Pues es de la misma manera Que todas las demás Que ya no se pueden conseguir actualmente Es comprando a otros jugadores Muchachos Y ya saben Su precio en promedio Es alrededor de 65k Así que Por ahí más o menos Es lo que tienen que estar dispuestos a pagar Y bueno muchachos Más que todo Hago este video Porque ya estamos cerca de navidad Y pues esta es la hacha más navideña Que hay en todo el juego Solo véanla Parece que está decorada Para navidad especialmente Así que pues bueno Si te ha gustado No te olvides de apoyarme Con un like Para que YouTube recomiende este video Más personas Y podamos crecer Te dejo mi Discord Acá en la descripción Para que te unas La verdad Mi Discord es súper chévere Hay un montón de cosas Y no te olvides Que la mejor manera de ayudarme Es suscribiéndote al canal Ya que así podemos llegar a 5k Y pues ahí hacemos un especial También te invito a que comentes Ya que como podrás ver Yo suelo responder A casi todos los comentarios Y bueno Lo último es que estén pendientes Al canal Ya que en Diciembre Se aproximan muchos regalos En Lambert Tycoon Y yo les voy a traer Todas las actualizaciones Así que suscríbete bro Ahora sí Yo me despido Chao Y bueno Quiero mandarle un gran saludo A Pau A Terrich Noob Y a Estefano Orduño Con los dos primeros No he podido grabar todavía Así que les mando el saludo ahora Ahora sí Bye Chau